Un comercial y regreso Ritmo para todo el mundo ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Qué profesor nos extraño? Muy poco, como es el tercer año que repiten ya me acostumbré a verlos Ya comenzaron a hablar estupideces Por eso si me muero en la sierra, quiero que me entiendan en la costa Y si me muero en la costa, quiero que me entiendan en la sierra ¿Y por qué? ¡Ojo de él nomás! ¡Qué rico es esto, Dios! ¡Qué rico es esto, Dios! ¡Qué rico es esto, Dios mío! ¡Indignada, por qué?! Esta mañana me estaba paseando por aquí por el maricón de Magdalena Y un negro grandazo me preció 5.000 soles para que me acostara con él ¿Qué tal desgraciado? Y por eso está caliente No, que no sé dónde ha metido la plata Voy a pasar lista Chúpale tú Ron Cartabio Achimoco Apanao como taza Holocausto En Rusia hace tanto frío Que los hombres están bajo cero Eso no es nada En mi barrio, las mujeres están sobre uno ¡Ahhh! ¡Rotos, rotos! ¡Rotos, rotos! ¡Rotos! ¡Cómo me río de esto! ¡Por mi madre que la estoy lanzando así! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Walter Twins! ¡Vamos conmigo! ¡Así, así!